Décima octava entrega de La aguja hueca de Maurice Leblanc. Capítulo final de la novela. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Ríndete, Lupin. No tienes escapatoria. Bautrelet y Ganimar han logrado penetrar al interior de la aguja de Etretac. Decenas de policías guardan las salidas de la gruta y otros más, subidos en barcas y apoyados por un torpedo militar, rodean la aguja desde el mar. Si das un paso más, disparo. Ríndete. Estás rodeado. Finalmente descubierta la verdadera identidad de Arsenio Lupin. Nada más y nada menos que Luis Balmerás. Descubierta también la complicidad amorosa de Raimunda de San Begán con Arsenio Lupin. Todos sus esfuerzos para abandonar su vida de aventurero y convertirse en un hombre honrado. Vivir en paz junto a Raimunda, su amor. ¡A mí, Bautrelet! ¡Tírale de una vez en lugar de estarte ahí de curioso! ¿Qué esperas? Y el tesoro, despilfarrado, agotado por todos los reyes de Francia, excepto el supremo recurso. Un cofre de hierro lleno de piedras preciosas, el fuego de los rubíes, el verde de las esmeraldas, el sol de los topacios. ¡Dispára, Bautrelet! ¡Dispárale! Sus ojos se encontraron con los de Lupin. Los de este estaban tranquilos, atentos, casi curiosos, cual si en medio del terrible peligro que lo amenazaba, no se interesase más que por el problema moral que dominaba al joven. Se decidiría Isidoro a darle el tiro de gracia al enemigo vencido. La puerta crujió de arriba a abajo. ¡A mí, Bautrelet! ¡Ya lo tenemos! vociferó Ganimar. Isidoro alzó su revólver. Lo que ocurrió luego se desarrolló con tal rapidez que Isidoro ya no se dio cuenta de todo ello, sino más tarde. Vio a Lupin agacharse, correr a lo largo del muro, pasar al ras ante la puerta, por debajo mismo del arma que empuñaba vanamente a Ganimar, e Isidoro se sintió derribado a tierra, apresado y alzado nuevamente en el aire por una fuerza invencible. Lupin lo mantenía en el aire como un escudo viviente, detrás del que se ocultaba. ¡Diez contra uno, a que me escapo! ¡Ganimar! Lupin, ya sabe, tiene siempre recursos. Había retrocedido rápidamente hacia el tripítico, sosteniendo con una mano a Bautrelet oprimido contra su pecho, con la otra descorrió el cierre de la pequeña puerta y salió por ella, volviendo a cerrarla tras de sí. ¡Estaba salvado! Inmediatamente surgió ante ellos una escalera que descendía bruscamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Dijo Lupin empujando a Bautrelet hacia adelante. El ejército de tierra está derrotado. Ahora ocupémonos de la flota francesa, después de Waterloo-Trafalgar. Vas a recibir tu merecido, pequeño. ¡Ay, qué divertido! Allí están golpeando ahora en el tripítico. Vas a dotar de muchachos. Anda de una vez, Bautrelet. La escalera, abierta en la pared de la aguja, en su propia superficie iba girando en torno a la pirámide, envolviéndola como la espiral de un tobogán. Lupin apremió al joven y bajaron a toda prisa los peldaños de dos en dos y de tres en tres. A trechos, surgía una luz brillante por una hendidura de la pared. Y Bautrelet percibía la visión de las barcas de pesca que evolucionaban a unas decenas de brasas, así como el negro torpedero. Bajaron. ¡Bajaron! Isidoro silencioso, Lupin siempre exuberante. Quisiera saber lo que hacen, animar. Estará corriendo por las otras escaleras abajo para cerrarme el camino en la entrada del túnel. No, no, no es tan tonto como todo eso. Habrá dejado allí cuatro hombres, que ya es bastante. Se detuvo. Escucha. Gritan allá afuera, eso es. Habrán abierto la ventana y le gritan a su flota llamándola. Mira, en las barcas se preparan, cambian señales. El torpedero se mueve. ¡Valiente torpedero! Te reconozco, vienes del ABRÉ. ¡Cañoneros a sus puestos! ¡Caray! El comandante. ¡Buenos días, Zúgutrén. ¡Buenos días! Metió el brazo por la ventana y agitó un pañuelo. Luego reanudó la marcha. La flota enemiga rema con todas sus fuerzas. Dijo. ¡El abordaje es inminente! ¡Dios santo! ¡Dios santo, cómo me divierto! Oyeron el ruido de voces por encima de ellos. En ese momento se aproximaban al nivel del mar y desembocaron casi inmediatamente en una vasta gruta donde dos linternas iban y venían en la oscuridad. Surgió una sombra y una mujer se precipitó al cuello de Lupin. Pronto. Estaba inquieta. ¿Qué es lo que hacías? Pero no vienes solo. Lupin la tranquilizó. Es nuestro amigo Bautrelet. Figúrate que nuestro amigo Bautrelet tuvo la delicadeza de... Bueno, ya te lo contaré. Ahora no tenemos tiempo. ¿Carolais, estás ahí? Muy bien. ¿Y la embarcación? La embarcación está lista. Respondió Carolais. ¡Alumbra! Dijo Lupin. Al cabo de unos segundos trepidó el ruido de un motor. Y Bautrelet, cuya mirada se iba acostumbrando poco a poco a las semitinieblas, acabó por darse cuenta de que se encontraba en una especie de muelle a la orilla del agua y que ante ellos flotaba una canoa. Una canoa automóvil. Dijo Lupin. Completando así las observaciones de Bautrelet. Ah, todo esto te asombra, mi buen Isidoro Bautrelet. ¿No comprendes? Como el agua que estás viendo. No es otra cosa que el agua del mar que se infiltra en cada marea en esta excavación. El resultado es que tengo aquí una pequeña rada invisible y segura. Pero cerrada, repuso Bautrelet. Nadie puede entrar en ella, ni nadie puede salir. Sí, yo, yo puedo salir, dijo Lupin, y voy a probarlo. Llegó primero a Reymunda y luego regresó a buscar a Bautrelet. Este titubeó. ¿Tienes miedo? Le dijo Lupin. ¿De qué? ¿De ser hundido por el torpedero? No. Entonces te preguntas si tu deber no es quedarte al lado de Ganimar, de la justicia, la sociedad, la moral, en lugar de irte al lado de Lupin. Que es la vergüenza, la infamia, la deshonra. Precisamente, por desgracia, pequeño, no tienes opción. Por el momento es preciso que nos crean muertos a los dos y que me dejen en paz. Esa paz que le deben al que pronto será un hombre honrado. Por la forma en que Lupin le agarró de los brazos, Bautrelet comprendió que toda resistencia era inútil. Y además, ¿para qué resistir? ¿Acaso no tenía derecho a abandonarse a la simpatía irresistible que, a pesar de todo, este hombre le inspiraba? Ese sentimiento era tan claro en él, que hasta sintió deseos de decirle a Lupin, escuche, usted corre otro grave peligro. ¡Herlock Holmes anda sobre su pista! ¡Vamos, pronto! Le dijo Lupin, antes de que él se resolviera hablarle. Obedeció y se dejó llevar hasta la canoa, cuya forma le pareció extraña, de un aspecto nunca visto. Ya sobre el puente de la embarcación, bajaron los peldaños de una pequeña escalera abrupta, que era más bien una escala, la cual estaba enganchada a una trampa. Y ésta se cerró tras ellos. Al fondo de la escala, vivamente alumbrado por una lámpara, había un reducto de dimensiones muy exiguas donde se encontraba ya re inmunda y donde no disponían de más espacio que el indispensable para sentarse a los tres. Lupin descolgó una bocina acústica y ordenó, ¡En marcha, Karolais! Bautrelé sintió la impresión desagradable que se experimenta al bajar en un ascensor. La impresión de que el suelo, la tierra, escapa debajo de nosotros. La impresión del vacío. Esta vez era el agua la que escapaba y el vacío el que penetraba, por así decirlo, lentamente. ¡Ah! ¡Nos estamos hundiendo! Dijo en broma Lupin. ¡Ay, tranquilízate! Es sólo el tiempo de pasar de la gruta superior en donde nos encontrábamos a una pequeña gruta situada completamente al fondo, medio abierta al mar, y en la que puede penetrarse con la marea baja. ¡Ay, Bautrelé! Todos los pescadores de mariscos la conocen. ¡Ay, diez segundos de parada! Ya pasamos. Y el paisaje es estrecho. Exactamente del tamaño de nuestros submarinos. Pero, ¿cómo es posible que los pescadores que entran en la gruta de abajo, dijo Bautrelé, ¿cómo es posible que no sepan que está perforada en la cima y que comunica con otra gruta de la cual parte una escalera? La verdad está a disposición del primero que venga. Estás en un error, Bautrelé. La cúpula de la pequeña gruta pública está cerrada cuando la marea está baja por un techo móvil del color de la roca que, al subir el mar, desplaza y eleva consigo y que, al volver a bajar, coloca de nuevo herméticamente sobre la pequeña gruta. Es por ello que, cuando la marea está alta, yo puedo pasar. Es ingenioso, ¿verdad? Fue idea de Vivi... Cierto que ni César, ni Luis XIV, ni, en suma, ninguno de mis abuelos... Ninguno de mis abuelos pudieron tenerla, pues no disponían de un submarino. Se conformaban con la escalera que descendía entonces hasta la pequeña gruta de abajo. Yo suprimí los últimos perdaños e inventé ese techo móvil. Es un regalo que le he hecho a Francia. Raimundo, apaga la lámpara que está a tu lado. Ya no la necesitamos. En efecto, una claridad pálida, que parecía tener el propio color del agua, les había salido al encuentro al abandonar la gruta y penetraba en la cabina por las portillas y por una bóveda de cristal que traspasaba el piso del puente y permitía inspeccionar las capas superiores del mar. Y de pronto, una sombra se deslizó por encima de ellos. Se va a producir el ataque. La flota enemiga está acercando la aguja, pero por hueca que esté esta aguja, me pregunto cómo van a penetrar en ella. Tomó la bocina acústica y ordenó, No abandonemos el fondo, Carol Ice. ¿Y a dónde vamos? Que sí, pero si ya te lo dije. A puerto Lupin y a toda velocidad, ¿eh? A toda velocidad. Es preciso que haya agua para acercarse. Tenemos una dama a bordo con nosotros. Estaban al ras de la superficie de las rocas submarinas. Las algas, agitadas, se erguían como una pesada vegetación negra y las corrientes profundas las hacían ondular graciosamente. Y luego surgió una sombra todavía más alargada. Es el torpedero, dijo Lupin. El cañón, el cañón va a dejar oír su voz. ¿Qué irá a hacer Dugay-Truin? ¿Bombardear la aguja? Lo que nos estamos perdiendo, Baudrelet, al no poder asistir al encuentro de Dugay-Truin y Ganimar. La reunión de las fuerzas terrestres y de las fuerzas navales. ¡Eh, Caroline, nos estamos durmiendo! ¡Vamos! Sin embargo, la embarcación avanzaba velozmente. Los campos de arena habían sucedido a los de roca y luego casi inmediatamente vinieron nuevas rocas que señalaban la punta recta de Etretag, la puerta de Amont. Los peces huían al aproximarse la embarcación, uno de ellos, más audaz, se pegó a la bóveda de la embarcación y a través del cristal los miraba con sus grandes ojos inmóviles y fijos. Lupin llamó a Caroline. Subamos, ya no hay peligro. Subieron a la superficie y la cúpula de cristal salió al exterior. Se encontraban a una milla de la costa y, por tanto, fuera de la vista de sus perseguidores. Baudrelet pudo entonces darse más exacta cuenta de la rapidez vertiginosa con que avanzaban. Primero pasó ante ellos Finkamp y luego todas las playas normandas de Saint-Pierre la Petit-Dalès, Boulité, Saint-Belaire, Boulis y Queberville. Lupin continuaba bromeando e Isidoro no se cansaba de observarle y de oírle, maravillado por el verbo de aquel hombre, su alegría, su picardía, su despreocupación irónica, su alegría de vivir. Y observaba también a Raimonda. La joven permanecía silenciosa, apretada contra aquel a quien amaba. Había tomado las manos del esposo entre las suyas y a menudo alzaba los ojos para contemplarlo. En varias ocasiones Boutreledo observó que sus manos se crispaban un poco y que la tristeza de sus ojos se acentuaban. Era como una respuesta muda y dolorosa a las ocurrencias de Lupin. Hubiérase dicho que aquella ligereza de sus palabras, aquella visión sarcástica de la vida, le causaban sufrimiento. —¡Cállate! —murmuró ella. —Eso de reírte así es desafiar el destino. —Pueden esperarnos tantas desgracias. Frente a Diep tuvieron que sumergirse de nuevo para no ser vistos por las embarcaciones de pesca. Veinte minutos más tarde doblaron hacia la costa y la embarcación penetró en un pequeño puerto submarino formado por un corte irregular entre las rocas. Se situó a lo largo de un muelle y ascendió despacio a la superficie. —Estábamos en Puerto Lupin —anunció Arsenio. Aquel lugar, situado a cinco leguas de Diep y a tres leguas de Trepor, se hallaba protegido, a derecha e izquierda, por dos hundimientos del acantilado y estaba absolutamente desierto. Una arena muy fina tapizaba las pendientes de la pequeña playa. —¡A tierra, Bautrelet! —Raymonda, dame la mano. —¿Y tú, Karolais? —Regresa a la aguja a ver qué es lo que ocurre entre Ganimar y Dugay-Truin y ven a decírmelo. Me apasiona ese asunto. Bautrelet se preguntaba con curiosidad cómo iban a salir de aquella encenada aprisionada que se llamaba Puerto Lupin cuando descubrió al propio pie del acantilado los peldaños de una escala de hierro. —¡Bautrelet! —dijo Lupin— si recuerdas la geografía y la historia sabrás que estamos en el fondo de la garganta de Panfombal en la comuna de Vivil. Hace más de un siglo, en la noche del 23 de agosto de 1803, Jorge Caududal y seis cómplices desembarcaron en Francia con la intención de secuestrar al primer cónsul Bonaparte y ascendieron hasta lo alto por el camino que voy a mostrarte. Desde entonces, los desmoronamientos han destruido ese camino. Pero Balmerás, más conocido bajo el nombre de Arsenio Lupin, lo ha hecho reconstruir a su gusto y ha comprado la granja de Neubilet donde los conjurados pasaron su primera noche y donde, lejos de los negocios, él va a vivir con su madre y su esposa la vida respetable de un hidalgo. El caballero ladrón ha muerto. ¡Viva el caballero granjero! Después de subir la escala, apareció como una angostura, como un torrente abrupto excavado por las aguas de las lluvias y al fondo del cual había una especie de escalera provista de una rampa. Conforme Lupin se lo explicó, esa rampa había sido colocada para sustituir a una larga cuerda amarrada a unas estacas y con la cual, antaño, se ayudaban las gentes del país para bajar a la playa. Ascendieron durante cerca de media hora y desembocaron en la llanura, no lejos de una de esas cabañas abiertas en plena tierra y que sirven de abrigo a los aduaneros de la costa. Y precisamente, cuando doblaban en un recodo del camino, apareció un aduanero. ¿Algo nuevo, Gemmell? Le preguntó Lupin. Nada, jefe. ¿Ningún sospechoso? No, jefe. Sin embargo... ¿Qué? Mi esposa, que es costurera en Nubilet. Sí, ya sé. Cesarina. ¿Y qué? Vio un marinero que rondaba esta mañana. ¿Qué cara tenía ese marinero? Nada corriente. Una cara de inglés. Ah, ya. Exclamó Lupin preocupado. ¿Y tú le diste la orden a Cesarina de...? De abrir los ojos. Sí, jefe. Está bien. Vigila el regreso de Caroline de aquí a dos o tres horas. Si ocurre algo, estoy en la granja. Reanudó la marcha y le dijo a Bautrelet. Esto es inquietante. ¿Será Gerlocholmes? Si es él, furioso como debe de estar, hay que temerlo todo. Dudó un momento y añadió. Le pregunto si no sería mejor que regresáramos. Sí, sí. Tengo malos presentimientos. Las llanuras, ligeramente onduladas, se extendían hasta perderse de vista. Un poco a la izquierda, unas bellas avenidas de árboles conducían hacia la granja de Nubilets, cuyos edificios se divisaban ya. Era el retiro que él había preparado, el asilo de descanso prometido a Raymonta. ¿Acaso por unas ideas absurdas iba a renunciar a la felicidad en el mismo instante en que alcanzaba el objetivo? Tomó del brazo a Bautrelet y señalándole a Raymonta que caminaba delante de ellos, le dijo, ¡Ay, Bautrelet! ¿Olvidará ella algún día que yo fui Lupin? Ese pasado del que ella reniega, lograré yo borrarlo de su recuerdo. Se dominó y con obstinada seguridad dijo, ¡Lo olvidará, sí! ¡Lo olvidará! ¡Lo olvidará porque yo he hecho por ella todos los sacrificios! He sacrificado el refugio inviolable de la aguja hueca, mis tesoros, mi poder, mi orgullo. ¡Lo sacrificaré todo! Yo ya no quiero ser nada, nada más que un hombre honrado, puesto que ella no puede amar más que a un hombre honrado. Después de todo, ¿qué puede importarme el ser honrado? No es más deshonroso que cualquier otra cosa. La broma se le escapó sin quererlo, por así decir. Su voz se hizo ya grave y sin ironía, y murmuró con violencia contenida, ¡Ya ves, Bautrelet! de todos los goces que he tenido en la vida. No hay uno que valga la alegría que me produce su mirada cuando ella se siente satisfecha de mí. Entonces, me siento, me siento completamente débil. Se acercaban a una vieja puerta que servía de entrada a la granja. Lupin se detuvo y dijo, ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? Es algo como una opresión. Es que la aventura de la aguja hueca aún no ha acabado. Es que el destino no acepta el desenlace que yo escogí. Raymunda se volvió muy inquieta y dijo, ¡Ahí viene Cesarina corriendo! La mujer del aduanero llegaba, en efecto. Venía de la granja, corriendo a toda prisa. Lupin se precipitó hacia ella y le preguntó, ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Hable! Sofocada, ya casi sin alientos, Cesarina tartamudeó, ¡Hay un hombre! ¡Un hombre en el salón! ¿El inglés de esta mañana? Sí, ahora disfrazado de otra manera. ¿La vio a usted? No, vio a la madre de usted. La señora de Balmerás lo sorprendió cuando él se iba. ¿Y qué? Que él le dijo que buscaba a Luis Balmerás, que era amigo de usted. ¿Y entonces? Entonces la señora le respondió que su hijo estaba de viaje por varios años. ¿Y se marchó? No, hizo unas señales por la ventana que da la llanura como si llamara a alguien. Lupin pareció titubear. Un grito penetrante desgarró el aire. Reymunda gimió, ¡Es tu madre! ¡Yo reconozco! Lupin se arrojó sobre ella y arrastrándola en un impulso de pasión bravía le dijo, ¡Ven! ¡Huyamos! ¡Tú primero! Pero inmediatamente se detuvo desconcertado, trastornado. ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Es abominable! ¡Perdóname, Reymunda! ¡Aquella pobre mujer! ¡Boutrelete! ¡Quédate aquí! ¡No la abandones! Se lanzó a lo largo del talud que rodeaba la granja. Dio vuelta entre el recodo y siguió corriendo hasta cerca de la barrera que se abría sobre la llanura. Reymunda, a quien Boutrelete no había podido detener, llegó casi al mismo tiempo que él y Boutrelete, ocultándose entre los árboles, divisó en la desierta avenida que conducía de la granja a la barrera a tres hombres, uno de los cuales, el más corpulento, avanzaba a la cabeza y los otros dos llevaban cargada y sujeta con sus brazos a una mujer que trataba de resistirse y que lanzaba gritos de dolor. El día comenzaba a declinar. No obstante, Boutrelete pudo reconocer a Cholmes. La mujer era una persona de edad avanzada. Sus cabellos blancos servían de marco a su rostro pálido. Los cuatro se iban acercando. Llegaron a la barrera. Cholmes abrió la puerta. Entonces Lupin se adelantó y se plantó ante él. El choque pareció tanto más terrible cuanto que fue silencioso, casi solemne. Durante largo tiempo, los dos enemigos se midieron con la mirada. Un mismo odio convulsionaba sus rostros. No se movían. Lupin dijo con una calma aterradora. Ordenale a tus hombres que suelten a esa mujer. No, contestó Cholmes. Si hubiera podido creer que uno y otro temían emprender la lucha suprema y que uno y otro estaban acumulando todas sus fuerzas. Y ya no hubo más palabras inútiles, más provocaciones, sino el silencio. Un silencio de muerte. Loca de angustia, Reymond esperaba el desenlace del duelo. Bautrelet la había sujetado por un brazo y la mantenía inmóvil. Al cabo de unos instantes, Lupin repitió, Ordenale a tus hombres que suelten a esa mujer. No, volvió a contestar Cholmes. Lupin dijo, Escucha Cholmes. Pero se interrumpió, comprendiendo la inutilidad de las palabras. Frente a aquel coloso de orgullo y voluntad que se llamaba Cholmes, ¿qué significaban las amenazas? Decidido a todo, metió bruscamente la mano en el bolsillo de su chaqueta. El inglés lo previno y saltando hacia su prisionera le colocó el cañón de su revólver a dos pulgadas de la cien y dijo, No hagas un solo movimiento, Lupin, o disparo. Al mismo tiempo, sus dos ayudantes apuntaron sus armas hacia Lupin. Este se puso rígido, dominó la furia que lo agitaba y fríamente, con las dos manos en sus bolsillos y dando el pecho al enemigo, insistió, Por tercera vez, deja a esa mujer. El inglés replicó irónico, Vamos, vamos, basta de bromas. Tú ya no te llamarás Balmerás ni te llamarás Lupin. Ese es un nombre que robaste, igual que robaste el nombre de Kamegués, y esa que tú haces pasar por tu madre es Victoria, tu antigua cómplice, la que te crió. Cholmes cometió un error. Impulsado por su ansia de venganza, miró a Reymonda, a quien esas revelaciones llenaban de horror. Lupin aprovechó su descuido y con un rápido movimiento hizo fuego. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! 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 Aulló Cholmes, cuyo brazo perforado por el proyectil cayó a lo largo de su cuerpo y dirigiéndose a sus hombres gritó ¡Tiren! ¡Tiren! Pero Lupin había saltado sobre ellos y no había transcurrido dos segundos cuando el de la derecha rodaba a tierra con el pecho hundido mientras el otro con la mandíbula rota caía desplomado sobre la barrera. ¡Apresúrate, Victoria! ¡Amárralos! Y ahora vamos a vernos los dos inglés. Y se agachó maldiciendo ¡Ah, canalla! Cholmes había recogido su arma con la mano izquierda y le apuntaba ¡Sonó un disparo! ¡Un grito de dolor! Reymonda se había precipitado entre los dos hombres frente al inglés. Se tambaleó, se llevó la mano a la garganta, se irrigió, giró sobre sí misma y cayó a los pies de Lupin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Reymonda! se arrojó sobre ella y la estrechó contra sí. ¡Muerta! ¡Muerta! exclamó. Se produjo un momento de estupor. Cholmes parecía confundido por su acción. Victoria balbucía. ¡Mi pequeña! ¡Mi pequeña! Bautrelet se acercó a la joven y se inclinó para examinarla. Lupin repetía ¡Muerta! 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 Lo repetía mecánicamente. Como, como si no comprendiera lo ocurrido. ¡Reymonda! ¡Reymonda! Pero su rostro se contrajo. Se transformó de pronto invadido de dolor. Luego se sintió agitado por una especie de locura. Desvariaba, se retorcía las manos, pateaba como un niño víctima de un gran sufrimiento. ¡Miserable! ¡Miserable! Gritó de pronto en un acceso de odio. Y tras una embestida formidable que derribó a Cholmes, lo agarró por la garganta y le clavó sus dedos crispados en la carne. El inglés gemía sin siquiera debatirse. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! suplicaba victoria. Bautrelet acudió en auxilio del inglés, pero Yalupin había soltado su presa y junto a su enemigo tendido en tierra sollozaba. ¡Ira un espectáculo conmovedor! la noche comenzaba a cubrir con un velo de sombra el campo de batalla. Los tres ingleses atados y amordazados yacían sobre la alta hierba. Canciones campesinas mecieron el silencio de la llanura. Era la gente de la granja que regresaba del trabajo. Lupin se incorporó, escuchó las monótonas voces, luego contempló la alegre granja donde había soñado vivir pacíficamente cerca de de Reymonda. Miró a esta que dormía ya toda blanca el sueño eterno. Los campesinos se acercaban, Lupin se inclinó, alzó a la muerta con sus vigorosos brazos y cargó el cadáver sobre su hombro. Vámonos, Victoria. Vamos, hijo mío. Adiós, Bautrelet, dijo Lupin y cargado con su preciosa y terrible carga seguido de su anciana sirvienta, silencioso, bravío, partió hacia el lado del mar y se perdió en las sombras profundas del horizonte. y se perdió y se perdió en las sombras